¡Feliz! 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 No soy feliz, hice y me dejaste ahora No soy feliz No lo quise y me quemaste ahora No soy feliz, hice y me dejaste ahora No soy feliz No lo quise y me quemaste ahora No soy feliz, hice y me dejaste ahora Ay, empuja el carro, pues arriba Y empuja el carro, no pa' arriba Ay, empuja el carro, no pa' arriba Y empuja el carro, pues arriba Ay, empuja el carro, pues arriba Y empuja el carro, no pa' arriba Y empuja el carro, no pa' arriba ¡Ahora, Mechi! Y como dicen las palmas Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Gritando, gritando Si piensas que estoy sufriendo Porque ya tú no me quieres Ahora es que estoy sorriendo Y eso es lo que a mí me duele Que todo te conocí Y te amaba como ninguna Pero no te fuiste con ti Se te asumió la aventura No me supiste amar Como otra ser feliz Recuerdo que me deseaba Y siempre descargaba Tu mamá que me empujaba El carro en un carro Tanto me quise a ti No me quise a ti Ahora te vuelves a ver No te perdiste Siempre me tuviste Ay, te quise y me quemaste ahora Yo soy feliz Quise y me dejaste ahora Yo soy feliz Ay, te quise y me quemaste ahora Yo soy feliz Quise y me dejaste ahora Yo soy feliz Ay, mujer que ronco está arriba 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 Y con ustedes, Cristian Cuero En las cocas, Roby Moreno En el departamento de las cuerdas, Ricardo Huerta en el bajo Gabriel Gutiérrez en la guitarra En la Choluca, ¿quién es mi Moreno? Y dice, Hermeschi, 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 Hermeschi Arriba, 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 arriba Piensa que estoy sufriendo porque ya uno no me quiere Y ahora es que estoy sufriendo y eso es lo que a ti te duele Todo te ocurre así, llevaba como ninguna Pero te escuché a mí, se te subió a la calentura Y ahora voy a gozar lo que contigo yo sufrí No me supiste llamar, por otra seré feliz Cuando me piste así, no me hiciste Ahora tú quieres saber lo que me piste Siempre me tuviste a mí, como prisionera Voy a vivir sin ti, a mi bandera Te quise y me quemaste ahora Yo soy feliz Te quise y me dejaste ahora Yo soy feliz Te quise y me quemaste ahora Yo soy feliz Te quise y me dejaste ahora Ay, mujer, car000, poesta arriba Vamos arriba Ay, mujer de rama arriba, y mujer de rama arriba Ay, mujer de rama arriba, y mujer de rama arriba ¡Suscríbete!